Hoy conectamos con el pasado, concretamente vamos a retroceder unos 1400 años atrás, a plena época visigoda, para hablar de un premio de 2020, el concedido por la Asociación Hispania Nostra al yacimiento de Guarrazar que gestiona el arqueólogo Juan Manuel Rojas. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este importante premio. Pues encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias por la felicitación porque la verdad estamos orgullosísimos. Un premio muy prestigioso que reconoce vuestra labor en defensa, tu labor en concreto, en la gestión de este yacimiento en defensa del patrimonio cultural y del entorno natural, porque va muy ligado en este yacimiento. Cuéntanos brevemente, ¿qué podemos ver? ¿En qué consiste? ¿Cómo has gestionado este yacimiento de Guarrazar? Para que la gente sepa. Me gusta remontarme y recordárselo a la gente que nos visita, porque a mí me parece algo fundamental, que siempre recordemos nuestro pasado. Esto lo digo para todo el mundo, que siempre recordemos nuestro pasado, nuestro pasado, incluso el personal. Es decir, ¿de dónde venimos? Porque hay muchas veces que no le damos importancia a los logros que hemos conseguido en nuestra vida, lo que estamos haciendo. Y es fundamental que tengamos conciencia, que seamos conscientes de dónde arrancamos y los logros que hemos conseguido. Juan Manuel, perdona, porque además en estos momentos parece que a veces no nos gusta aceptar de dónde venimos. Se están dando casos ahora de destrucción de patrimonio y a veces hay que aceptar de dónde uno viene, nos guste o no. Porque, no sé, ¿qué piensas tú? ¿La historia está para revisitarla o para visitarla con rigor? La historia está para visitarla con rigor, para estudiarla y demás. Y siempre, siempre, vamos, y no me cabe ninguna duda de que pasarán muchísimos años, se irán descubriendo cosas nuevas, pero siempre habrá muchísimas cosas que descubrir. Es cierto que si en algo se perjudica a la historia, lo que es la imagen del estudio, de la historia, viene dado porque, lamentablemente, se está utilizando, se ha utilizado siempre, ya se ha utilizado hace siglos, y se sigue utilizando todavía, pues por determinados gobiernos, determinadas gentes que quieren utilizar la historia para su uso personal, y entonces se tergiversa y demás. Ese es el problema. Sí, ¿qué labor tenéis vosotros, los historiadores, los arqueólogos, pues para que realmente conozcamos lo que pasó? Claro. Es decir, bueno, una de las cosas, y eso lo comprueba la gente cuando vaya a Guarrazar, que es la gente, ¡ay, qué bien! Y tal, nos estás explicando lo que había aquí, pero sobre todo, para mí es lo más importante, y de hecho, este proyecto que estamos desarrollando va encaminado, digamos, en esa línea, es decir, de transmitir a la gente, no solamente decirle, pues aquí había un santuario, que es el caso de Guarrazar, es decir, un santuario de poca visiboda, venían los peregrinos, no sé cuánto y tal, bueno, y un santuario que tenía una basílica, que tenía un hospital de peregrinos, que había un palacio-monasterio, otra de las cosas que creo que van a ser muy sonadas en su momento, cuando se conozca mejor, sino que también había, y el sitio donde se hacían las evoluciones, un sitio que era como Lourdes y demás. Pero claro, esa conexión, precisamente esa conexión de... El pasado con el presente. Exacto, porque a la gente lo que le llega a impresionar no es algo que es completamente como si dijera, bueno, esto es, que no está hablando así de gente extraterrestre, no, estamos hablando de donde venimos y tal. ¿Quién no conoce de oídas gente que está yendo y dice, no, yo he estado en Lourdes y tal, pero más o menos la gente conoce este caso del santuario de Lourdes, que hoy en día hay muchos fieles y tal, una peregrinación de millones de peregrinos, este es el caso más parecido a lo que hoy en día es Lourdes. Y lo de Lourdes es consecuencia de esto, es decir, Lourdes no aparece así de buena... Sí, el santuario como tal, sí, pero digamos, los rituales que se siguen allí de las evoluciones, de los baños, que es por lo que van la mayoría de los peregrinos, eso arranca desde la antigüedad. Incluso, bueno, tengo que decir que no me quiero atribuir que aquí eran guarrazares... Sí, es el Lourdes de la época, habría una línea directa, pero viene de mucho antes de los romanos, de antes de los romanos, etc. Y los rituales con el agua son antiquísimos. Además, Juan Manuel, tú estás estudiando un periodo histórico que durante mucho tiempo y sigue estando envuelto en leyenda, más que historia, la época visigoda no goza de tantos estudios como otras épocas de la historia, hay más desconocimiento y por tanto ha sido más pasto de la leyenda, ¿no? ¿Por qué sí? Porque hay muchas veces... Hay mucho mito con los visigodos. Sí, vamos a ver, bueno, hay mito con los visigodos y luego aquí todo está envuelto dentro de ese halo de misterio, tal, tal, de lo que pasó, bueno, porque se ha dado, de hecho, para escribir varias novelas, porque es novelesco todo lo que pasó con el descubrimiento, las ventas, las idas, venidas... Claro, vamos a aclarar, para que no lo sepa, Juan Manuel, que ahí en el yacimiento de Guarrazar, que es una joya el patrimonio histórico, pero precisamente se descubrió a través de joyas literales, joyas que son esas coronas votivas y... Es fundamental hablar de este tema y aclararlo porque han sido... Es 1858 en el momento en el que dos señores... Dos señores, bueno, era una familia, era un matrimonio y una y su hija, que volvían de Toledo de un día de finales de agosto, parece ser un día caluroso, y iban en burro, yo les digo a la gente, no había entonces ni coches, ni gasolineras, ni nada. Y esa paradita de venir cansados, que aunque son 12 kilómetros aproximadamente los que hay entre Toledo y Guadamur, cansados y deciden parar en la fuente. Oye, vamos a parar aquí en la fuente de Guarrazar, que hay un manantial, siempre, claro, desde millones de años, hay un manantial ahí. Y la madre y la hija, pues, aprovecharon para esconderse detrás de una especie de murito, de pretín, que separaba el camino de una huerta. Se me pusieron ahí detrás con un poco de coro y tal, para no estar ahí en medio del camino, por si venía alguien, y fueron a hacer pis. Vieron que había un reguero de agua de una tormenta que había habido un día o dos antes, había habido una gran tormenta, había pasado un reguero de agua por una zona que había dejado abierto una especie de canal de reguero, en el que se veía una losa de piedra. Una losa de piedra ahí en medio del campo. ¿Y qué será esto? Le llamó la atención. Llamaron luego al marido, tal, le movieron la piedra y ya, sorpresa, había oro. Y suponemos que intentarían cogerlo, pero estaba mezclado con barro, porque en su día lo taparían también con tierra, aparte de la losa. ¿Por qué lo disimularon? Ahí hay un cementerio, como lo llamamos normalmente una necrópolis. Es decir, un cementerio de época visigoda. Probable que intentaran disimularlo como si fuera una tumba o algo. Entonces, lo taparon con tierra, en una especie de arquetas, según relatan ellos, que había cruces, coronas, había cálices, eran objetos religiosos. Estamos hablando de coronas, algunas de reyes, pero son coronas votivas. No eran las coronas que llevaban los reyes visigodos sobre su testa, sobre su cabeza. No, no, eran las de los reyes. Eran ofrendas. Eran ofrendas. En esta época se entrarían a ofrecer muchísimas cosas, muchísimas, de distinto tipo, que nos podamos imaginar. Pero claro, las más sobresalientes eran las que se hacían con joyas y tal. Bueno, pues entre medias existían estas, que algunas coronas las ofrecían, que es, para que lo aceptamos, es una corona, nos imaginamos una corona, de oro y piedras preciosas. Además, muchas de ellas, claro, las identificasteis en los reinados por el nombre del rey. El nombre, porque, claro, claro, es que dejaban, iba grabado también, si lo ofrecían, también se ofrecían algunas pequeñitas, pero eran coronas igual, con una cruz en el centro. Iban con el nombre de quien lo ofrecía. Y normalmente, de lo que se conoce hasta ahora, eran obispos y abades, no sabemos si habría algún noble, algún conde o algo así, que eran los gigantes los que tenían capacidad para ofrecer eso. Y luego sabemos que las más importantes, además del tamaño que parecía como si fuera para colocársela en la cabeza, al menos se han salvado dos. Y digo se han salvado porque se encontraron de esto, se encontraron 23 coronas votivas. Bueno, 23 o más. Se fue a Francia, pero previamente lo habían vendido a trozos. Las fueron troceando, la gente se echa las manos a la cabeza. Pero qué pena, y no sé cuánto. Sí, sí, qué pena. Apliquémosnoslo al patrimonio, porque si nos encontramos algo... De hecho, la gente debe saber que hay una indemnización para quien lo encuentra. Si hay algo que es importante y se puede valorar, se le da una parte, tanto si es el hallador como si es el terreno donde se ha encontrado el suyo. De manera casual, a los arqueólogos no nos dan nada, porque entra dentro de nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones no nos indemnizan con nada, aunque encontremos un tesoro grandísimo. Por cierto, Juan Manuel, ¿vas a empezar ya a recibir visitas? ¿Cuándo vas a empezar a recibir visitas en el yacimiento? ¿Cómo lo tienes programado? ¿Cómo lo vais a hacer? Visitas nocturnas. En verano, claro, en verano, bueno, hace un calor impresionante. Pensamos desde el primer momento, dijimos, bueno, pues en verano vamos a hacer unas visitas nocturnas. Empezamos a adaptarlo para poner luces y tal, y que las ruinas estuvieran iluminadas. Pues mira, qué interesante, qué bonito, pues vamos a hacerlo. Hicimos una prueba en 2017 y ya 2018, 2019, bueno, el año pasado, se nos llenaban los sábados que lo volvimos. ¿Y este año cómo lo planteáis, Juan Manuel, con todo esto de la crisis del COVID? Julio y agosto, y luego dependiendo de cómo venga, porque hay gente que a veces, y si este año hay gente que se quedara con ganas, porque hay algunos, oye, en septiembre no abrís luego y tal, bueno, pues a lo mejor en septiembre luego abrimos algún día, ¿no? Pero, sí, normalmente hacemos siete, en los últimos dos años hemos hecho siete fines de semana, siete sábados, que es una visita nocturna, en la que tenemos, pues eso. Bueno, metemos música en directo, música clásica, llevamos un solista, toca violínica, piano, etc., o, bueno, incluso un anexo soprano, estuvo el año pasado, y luego rematamos con una serie de tapas y tal, y unas cervecitas, un vino, lo que hay que hablar, lo que se quiera tomar. Sino que este año, con las medidas de seguridad, ¿no? No sé si vas a tener menos aforo, vas a limitar el número de personas que pueden asistir. Hombre, es un sitio amplio y tal, pero quizá el año pasado tuvimos que subir de 40 a 45 personas, pues siempre se nos quedaban todos los fines de semana gente, oye, por favor, es que yo pueda... Venga, vamos a subirlo a 45, pero no, este año creo que no vamos a poder llegar ni a los 40. Es precisamente lo que estamos viendo, a ver cómo lo podemos encajar. Ahora hay que poner raciones individuales, entonces es una de las cosas de eso... Que estáis ahora preparando, ¿no? Que estáis gestionando ahora a ver cómo lo hacemos. Bueno, de hecho estoy esperando que me den una alternativa, porque yo estoy hablando con el catering y me van a ofrecer un... ¿Cuándo podremos ver el calendario? ¿Dónde? ¿Cómo reservamos? Pues el calendario lo tenemos en la página web, tenemos que ajustar los precios y demás, entonces no queremos, cuando lo saquemos, lo queremos sacar, digamos, sabiendo ya a que atenernos todos. Entonces, pero bueno, creo que se va a quedar en la página web ya a lo largo de estos días, y vamos, la última semana de junio ya la gente va a poder decidir qué día pueden ir a Guarrazar, en las noches de Guarrazar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Juan Manuel, no has recogido todavía el galardón, porque con todo esto que ha sucedido, pues está como en stand-by, estamos a la espera. Exacto. Porque además lo entrega la reina doña Sofía, este premio hispanianoso. Sí, sí, sí. Sí, sí, es digamos como es la cabeza invisible y tal, y siempre hacen un acto de entrega de una placa de bronce que colocaremos ahí en el yacimiento. Ojo, premio que no tienen parques arqueológicos ni yacimientos de Castilla-La Mancha, incluso estoy hablando oficiales, que por eso es que es un premio muy estricto a la hora de concederlo. Ya cuando la Casa Real, que es lo que nos dijeron, ya quedan a pensar de lo que les diga la Casa Real, el día que les viene bien en su agenda y demás, pues eso nos tenemos que atender a algo que nos digan, pues iremos. Normalmente claro, lo dan en Madrid, ahí vamos todos los premiados de España. Te iba a decir, ¿irás con una corona votiva? No, porque no la tienes, porque no están allí. Pues te voy a decir una cosa aquí, que normalmente se lo digo así en directo a los amigos, porque no lo dijéramos en medio de comunicación, pero bueno, ya ha pasado un año y tampoco no tenemos imágenes ni nada. Le iba a pasar un año, pues el día 5 de junio del año pasado, de 2019, estuvo la Princesa Leonor con su colegio, ahí en Guarrazar, haciendo las actividades que hacemos con los colegios, de enseñar lo tal, de ir a conocer el yacimiento, y luego tenemos un taller, el taller estrella que llamamos nosotros, pues los chicos se quedan encantadísimos, que es el arqueódromo, ellos les enseñamos ahí unas prácticas de arqueología y les encanta descubrir cosas, pero que es a tamaño real, es como un arenero y tal, pero descubren cerámicas, huesos, piedras y tal, que les hace mucha ilusión, y lo limpian, luego tienen que inventariar y todo, y bueno, se van encantadísimos. Pues la Princesa Leonor estuvo un año pasado y me imagino que en su casa iría contándolo como todos los niños cuando llegan a su casa. Bueno, además que su abuela, la Reina Doña Sofía, es arqueóloga. Sí, señor, claro. Ella siempre, claro, empezó estudiando de joven las ruinas de Grecia, y claro, pues sí, sí, le gusta muchísimo el patrimonio, no solamente que le guste, es decir, es una amante del patrimonio, pero creo que la Reina Sofía es una persona muy consciente de la importancia que tiene el patrimonio para el desarrollo de las sociedades de la humanidad. Y ya volvemos al inicio, es decir, cómo todo esté relacionado y esa importancia que tiene que nosotros, ahora, conozcamos nuestro pasado para saber quiénes somos y cómo enfocar el futuro. Sospecho que este verano va a ser un buen verano para visitar todo lo que podamos de España, incluido el yacimiento de Guarrazar. Yo animo a la gente de Toledo y de la provincia a que nos visiten. De Guarrazar. Bueno, yo voy a venir de todas partes porque esto es un trocito de la historia de España, de Europa y, bueno, de la humanidad. ¿Es así? No, no, sí, efectivamente. Patrimonio de la humanidad, siempre todo el patrimonio, yo vaya al país que vaya, siempre considero que es algo mío porque es patrimonio de la humanidad. Pero esto en concreto, Guarrazar, en este santuario de Xigodo, se debe integrar claramente, o sea, las licencias directas, directamente en el patrimonio no solamente español, sino europeo. Pues muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo por este importante premio. Debemos sentirnos todos muy contentos. Yo os lo agradezco muchísimo que aunque yo esté tirando ahí del carro junto con el Ayuntamiento de Guadamur, nos estáis ayudando a sacar adelante un patrimonio que es de todos. Que nos quede eso muy claro. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros.